El presidente, le agradezco profundamente que haya sido el primer presidente que visite este ayuntamiento después de casi una década. Durante estos diez años nuestra ciudad ha atravesado una durísima crisis industrial, económica y comercial, que cuando parecía que aminoraba su peso, su terrible peso sobre Linares, ha vuelto sobre nosotros a consecuencia sobre todo de la dificilísima situación provocada por la pandemia. La pandemia se ha llevado por delante la vida de amigos, de vecinos, de compañeros, se ha llevado por delante la economía de empresarios, comerciantes, hosteleros, ha destrozado la economía de muchísimas ciudades, de muchísimos puntos de nuestro territorio y no tiene pinta de que vaya a acabar pronto, pero no podemos echarle la culpa de todo lo que nos sucede a la pandemia. En esta ciudad han sucedido demasiados hechos amargos. El cierre de Santana, la única fábrica de automóviles que cerró en nuestro país y que dejó un erial de Madrid para abajo en el sector automovilístico. Aquello trajo la firma de un plan de recuperación, de reconstrucción, de reindustrialización, llamémoslo como queramos. Y ahí empezó nuestra caída. La Administración nunca respondió. Es más, llegó a pensar que nos olvidaríamos de ello. Sé que su gobierno solo lleva dos años, presidente, y que muchos de los que protestan ahora consintieron esta situación durante muchos años. Pero, ¿sabe, presidente? A los lideresos esto ya no nos sirve. No queremos asistir a la búsqueda de eternos culpables. No queremos mirar atrás en busca de qué se hizo mal. Queremos soluciones, cumplimientos y compromisos. Por ese motivo, aunque hoy sea un día para felicitarnos por inaugurar este Palacio Consistorial, que ha quedado maravilloso, mi obligación es trasladarme la difícil situación por la que está trabajando en Linares. Es nuestro deber y es nuestro compromiso con los vecinos de esta ciudad a quienes representamos. Presidente, como ya sabe, esta ciudad puso sus esperanzas en la puesta en marcha de los compromisos adquiridos en 2011 con la firma del Plan Linares Futuro y, posteriormente, con la inversión territorial integrada del año 2018. Como he dicho hace un momento, ya trataron de que olvidáramos los compromisos firmados en 2011 y ahora algunos tratan de que olvidemos el compromiso con esta ciudad, de esa Iti que debía vertebrar y cambiar el desarrollo económico de esta provincia, o al menos de nuestra comarca, la zona norte de la provincia de Jaén. Linares tiene memoria y no va a olvidar nada, porque de ello dependen las generaciones del futuro. Por todo ello, reitero que es vital y necesario que pongamos fecha y hora a las inversiones tan anheladas y que tanto necesita nuestra tierra. Reivindicaciones que cuentan con la unidad de toda la sociedad linarense. Una parte de esas reivindicaciones históricas ya cuentan con el compromiso de la Administración que lidera, presidente. Este es el momento de hablar de proyectos concretos y de compromisos firmes con la ciudad de Linares. Su equipo, al igual que el nuestro, ha dado este paso para poner fin a la dejadez y el abandono que ha sufrido esta ciudad. Por ese motivo paso a indicarle los compromisos concretos que toda la sociedad de Linares quiere y necesita que sean una realidad en la segunda mitad de esta legislatura. 1. La cesión del Parque Empresarial de Santana para la gestión autónoma por parte de la ciudad, así como la asignación de fondos específicos para su rehabilitación y puesta en valor. Nadie va a cuidar y administrar ese parque empresarial mejor que nosotros. Las Administraciones tienen el deber de mantener y cuidar el patrimonio de todos los ciudadanos y hoy día ese parque industrial es el claro ejemplo de cómo la Administración no ha cumplido con esa obligación. 2. La finalización de las actuaciones complementarias al ramal ferroviario Badollano-Linares, tanto la conexión a la red ferroviaria de Intergeneral como el entramado de vías en el interior del Parque Empresarial de Santana. De una importancia vital, teniendo en cuenta que esta tarde firmamos el convenio de adhesión a la red de ciudades del ramal central de nuestro país. Somos más de 40 ciudades de todos los colores políticos que hemos decidido unirnos para luchar por la auténtica vertebración de nuestra España. Sabemos que contamos con la Administración andaluza y también sabemos que estamos luchando por asentar la población, luchando porque el desarrollo económico permita que los jóvenes consideren nuestras ciudades para sus proyectos de vida. 4. El traslado del Instituto Santa de Engracia y la Escuela Oficial de Iliomas Carlota Renfri a la antigua Escuela Politécnica de Linares. 5. La puesta en marcha de la mina visitable de valores como reclamo turístico para la ciudad. 6. El traslado de todas las sedes judiciales a la antigua Escuela Politécnica de Linares. Algunos de estos proyectos, como he adelantado, ya son un compromiso firme con vicepresidencia del Gobierno. Además, también es necesario que tanto el Ayuntamiento que dirijo como la Junta de Andalucía actuemos con leantá ante otras Administraciones para promover la cooperación institucional necesaria para la puesta en marcha de estos y otros proyectos. Por tanto, presidente, urge un segundo baquete de la ITI en el que Linares va a ser la prioridad. Así nos lo han confirmado, así lo han declarado públicamente. Necesitamos que ese paquete se plasme en realidad lo antes posible. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos y de los deseos a las realidades. Entiendo y comprendo perfectamente el desánimo de los ciudadanos de Linares, de mis vecinos, de mis vecinos. Ese desánimo de los vecinos del que usted también es conocedor porque se lo hemos transmitido. Esta ciudad lleva muchos golpes encima. La sociedad linarense debe confiar en la fuerza de las Administraciones, pero también debe dar un paso al frente y nosotros somos los que tenemos que creer en Linares, que creer en nuestra ciudad. Y cómo creer en Linares. Defendiendo nuestras fortalezas, reivindicando la inmejorable condición de una tierra maravillosa para vivir. De una sociedad luchadora que ha sido capaz de reinventarse golpe tras golpe, caída tras caída. Le hablo de un nuevo logístico de primer orden, de una posición privilegiada a la entrada de Andalucía. De la concentración de servicios de digitalización más importante del centro de Andalucía. De la implantación de un polo digital tan solo igualado por el de Málaga, con su campo científico tecnológico a la cabeza. Un campo científico tecnológico que provee de obra supercualificada a cualquier empresa que pueda implantarse en esta ciudad. Hablamos de ser líderes en impresión 3D. De tener un centro tecnológico que posee la única cámara de ensayos climáticos de la mitad sur de España. De la mayor concentración de proveedores y capacidades para el sector ferroviario de Andalucía. De tener una de las cámaras de comercio más dinámicas de España, reconocido por toda la red cameral. De una riqueza gastronómica sin igual. De una ciudad ibero-romana de la que presumir. Y de un patrimonio minero que causa asombro a quienes lo visitan. Claro que tenemos potencial. Pero necesitamos las inversiones comprometidas. Porque crisis tras crisis, mazazo tras mazazo, nadie ha cumplido con esta ciudad. Nadie nos ha tenido en su agenda. Presidente, sabe que este ayuntamiento que lidero está dispuesto a dar el paso a realizar todos los esfuerzos que nos pidan, ordinarios o extraordinarios. Pero necesitamos el compromiso de la Administración regional para transformar la desazón y el desánimo de nuestros ciudadanos en oportunidades y en recuperación. Resiliencia, presidente. Resiliencia. Linares es el claro ejemplo de la resiliencia. Por nuestra capacidad para levantarnos de todo golpe, de toda caída. Ha llegado el momento de las realidades, de los hechos y de las inversiones. Tenemos la obligación de no dejar escapar este tren, ya que las próximas generaciones nos lo agradecerán. Para finalizar, querido presidente, el lunes nos levantamos con una malísima noticia. Yo creo en la libertad de empresa, pero también creo que las Administraciones estamos para pedir explicaciones a esas grandes empresas que a veces demuestran no tener alma ni sensibilidad cuando toman decisiones que tienen muy poco que ver con su responsabilidad social corporativa y con su compromiso con la sociedad en la que han echado raíces y con la que se han comprometido. Por favor, presidente, ayúdanos a revertir una situación que no es justa para esta comarca y que no estamos seguros de que esté basada en datos objetivos. Ayer se concentraron los trabajadores en esta plaza que hay frente a nosotros y los que acompañaron cientos de vecinos. Y sabe, presidente, había unos que gritaban, otros que insultaban. Pero también descubrimos gente con lágrimas en el ojo. Vecinos de esta ciudad que lloraban de impotencia, de amargura, por tantos años de abandono, de promesas incumplidas, de no estar en la agenda de nadie. Ahora toca revertir todo eso, sin falsas promesas, con un calendario y con el compromiso de todas las Administraciones. Estamos dispuestos a recordarlo cada día de nuestras vidas. De nuevo, muchas gracias por demostrar compromiso con nuestra ciudad y después de esa noticia haber tardado tres días en estar aquí hoy con nosotros. Gracias por ver el video.